La importancia del tipo de cambio y la determinación del mismo es una de las cuestiones más importantes en los mercados financieros. El tipo de cambio es, además, el precio que afecta una mayor parte de decisiones y variables de los mercados. La variación del tipo de cambio afectará tanto a la actividad comercial de un determinado país y, por lo tanto, de sus unidades productivas, como a la repatriación de los beneficios de una empresa con plantas de producción en el extranjero, a las propias decisiones de expansión o a la inversión puramente financiera, ya sea en renta variable o renta fija. Es este efecto que tiene el tipo de cambio en las decisiones empresariales, de inversión o políticas, la razón por la cual su estudio y del mercado de divisas en general resulta clave para el entendimiento y análisis de la economía y las finanzas. Más aún teniendo en cuenta el tamaño del mercado de divisas, el mayor de todos los mercados financieros. En la actualidad, el volumen diario negociado en divisas supera los 3 billones de dólares. El concepto fundamental del mercado de divisas es el tipo de cambio. El tipo de cambio no es más que el precio de una moneda en términos de otra. Cualquier tipo de cambio nos está diciendo, de hecho, dos cosas. Por un lado, la moneda que se está cotizando y, por otro, la que se utiliza de base para expresar el precio. Por ejemplo, si hablamos de que el cruce dólar-euro se encuentra en 1,20, lo que estamos diciendo es que 1,20 dólares compra un euro o, de forma alternativa, que hacen falta 83 céntimos de euro para comprar un dólar. Los tipos de cambio varían a lo largo del tiempo y en ocasiones lo hacen de forma significativa en un periodo muy reducido de tiempo. Por este motivo, es necesaria la existencia de determinados mecanismos de cobertura del riesgo procedente de esta variación, al que se suele denominar riesgo de cambio. Es aquí donde surgen conceptos como el tipo de cambio a plazo o tipo forward, que no es más que un tipo de cambio que se fija hoy pero que se liquida en el futuro. Los tipos forward son muy utilizados en los mercados de cambio y aportan, entre otras cosas, estabilidad al valor de operaciones empresariales denominadas en divisa extranjera, como puede ser la repatriación de un dividendo de una filial en el exterior. Hay que tener en cuenta que el tipo forward no es un buen preditor del tipo de cambio, ya que lo único que refleja es el diferencial de tipos de interés entre dos divisas, como se explica en el temario. Es aquí donde surgen teorías que tratan de explicar cuáles son los determinantes del tipo de cambio. Entre ellas se encuentra la paridad, cubierta o descubierta, de los tipos de interés, que al final asume que el forward es un buen preditor del tipo de cambio, o la paridad del poder adquisitivo o PPA, una de las más utilizadas en la literatura económica. Modelos más complejos suelen ser más eficaces a la hora de anticipar la variación de los tipos de cambio, aunque la predicción está sujeta en la mayor parte de los casos a un margen de error significativo. La parte final del temario trata con mayor profundidad la exposición al riesgo de cambio y los instrumentos de cobertura. Los tipos de cambio forward o instrumentos como los currency swap o las opciones son otras alternativas más habituales con las que cubrir este riesgo. Veremos las ventajas y desventajas de cada una y ejemplos de su utilización. ¡Gracias!